Estoy lista, el vestido de Armani Privé es hermoso, estoy muy feliz y emocionada. ¡Un aplauso! Y el Latin Grammy es para... ¡Laura Pausini! Es el décimo tercer álbum de estudio de La Italiana, salió apenas en marzo de este año y se editó en tres idiomas distintos, en italiano, obviamente en español y también en inglés. Se grabó entre Italia, Los Ángeles y Miami y fue producido por la misma Laura Pausini junto con su equipo de cinco productores italianos y Rick Simpson, que es el responsable también de la discografía completa de Coldplay. Coño, no sé qué decir. Muchísimas gracias a mis fans, a la academia. No es obvio estar nominados y ganar después de 25 años de carrera. Muchísimas gracias por escuchar el mensaje que mi disco tiene para todas las personas frágiles y espero que puedan ser todos más valientes con las canciones y la música, la música pop tradicional. Muchas gracias a todos los que me ayudan, que creen en mí. ¡Gracias Italia también! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones Laura! ¡Felicitaciones Laura! Laurita, me incontenta verte. Acabo de escuchar que vas a mandar algo a la mierda. No, no, no. Te explico bien, te explico bien. Cuando me dicen, ¿qué vas a decir si vas a ganar? Bueno, yo son años que entendí cómo hacer todo eso. O sea, no quiero prepararme ni un discurso y sobre todo no quiero saber. O sea, quiero decirme que no gano. Bueno, pasan meses y yo ya como no gano, no gano. Ah, sí, si vengo aquí y no gano, estoy muy tranquila. Si estoy aquí y gano, entonces sí que gozo mucho. Pero si vengo aquí con la idea de ganar y después no gano, ahí es donde se manda todo a la... Ah, ¿sabes? Entonces no vengo así, no vengo. Vengo ya muy preparada, muy como que, wow, disfruto todo y súper feliz.